Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con La Casa de las Flores, la tercera temporada del capítulo 9 que se llama Jacinto. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, de verdad que muy muy bueno el capítulo, se ve a Paulina junto con María José tratando de averiguar qué había pasado con la chiva y ven los informes viejos y eso. Y ven que había un testigo que la chiva había llamado, pero que al principio no se veía el nombre, después ven y entonces dice Patricio no sé qué. Entonces, ¿a quién es? Bueno, uno ya se imagina que es pato del pasado, pero uno no sabe quién es. Entonces ellas se ponen a averiguar y van a la casa de ella y hablan la... primero hablan con la mamá y dicen, ay, yo no sé dónde está, no sé qué. Dicen, ay, esta es mi hija, no sé qué. No, sí, bueno, si quieren saber algo de él, hablen con no sé quién, ya ni me acuerdo el nombre. Con... bueno, no importa. Y es el papá de los chiquis. Y entonces van y averiguan y encuentran al papá de los chiquis. Yo pensaba que el papá de los chiquis estaba muerto. Ellos hablaban siempre como que no sabían nada de él. Bueno, el tipo estaba como medio jugando golf, una cosa así, todo como medio estropeado. Y entonces van a hablar con él y dicen, ¿por qué hablan conmigo? No sé qué, si él era una aberración, no sé qué, era un marica, hay una cosa, no sé qué, y tal. Y entonces todos y se ofenden, todos quedan todas impresionados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al mismo tiempo se ve a Julián junto con Elena tratando de averiguar dónde Carrizo está metido este Diego. Y entonces viene Julián y habla con el primo. Le saca todo el gay de adentro porque se le pone, le pega y le dice, ay, ay, una cosa así, no sé qué, y entonces le dice, ¿dónde está? No sé qué. Entonces le dice, está en la granja del doctor Meneses y no sé qué. ¿Qué? Y entonces van a la granja del doctor Meneses, él se disfraza con bigotes, este Julián, y se hace pasar como charro, un mexicano demasiado cómico. Pero entonces le dice que no, que no lo pueden retirar, no lo pueden ver ni nada, si no es alguien de su familia. Y le dice, no, pero yo soy la madre de su hijo, pues tiene un papel o una cosa. No, no, no tiene. Los únicos que lo pueden sacar aquí son sus padres. Y bueno, por supuesto los padres no lo querrían sacar de ahí porque ellos creen que él está enfermo de gay y entonces toda la cosa sería horrible. Pero ellos se inventan una cosa muy buena. Van para allá y ella dice todo así de que él era apasionado, de que le dijo que la amaba, no sé qué y tal, ¿verdad? Toda una cosa así grandísima y que tienen pruebas y le muestran el video de ellos teniendo relaciones en el hotel. Y entonces los dos, el papá y la mamá, pues sí, el otro hijo, guau, hay esperanza, qué bueno, no sé qué y tal. Y efectivamente con ayuda de ellos lo sacan y entonces se van los papás y entonces ellos se lo llevan. Y entonces él está todo como traumado, no habla. Sí se acuerda de ellos, de Elena y de Julián y del bebé y todo, pero está muy callado, súper traumado. Se nota que tiene algún trauma. Y entonces, bueno, después se ve a Julián que lo abraza y le dice, yo te amo, yo sé que tú me amas. Tú has estado por mí todo este tiempo, así que yo voy a estar ayudándote a ti todo este tiempo para que te recuperes. Y me dice, bueno, buenísimo. Después se ve a Delia poniéndole muchas gotas de, me imaginamos, nos imaginamos que el mismo somnífero que le daba a Elena a la abuela, a Victoria. Y entonces después se ve a ella durmiendo y ella le pone más somníferos, cuando se va a levantar no se puede ni levantar bien ni nada. Y le dice, ah, después se me dio a levantar, le dice, Delia, ayúdame, no sé qué, ayúdame a caminar. Y la deja en un lado y entonces Delia está así toda asustada, no sabe si es que la quiere matar o qué le quiere hacer. De hecho, cuando estaban conversando antes de que pasara eso, le dice, usted no se acuerda que usted misma me contrató. No, pues yo no me acuerdo. Y tal, bueno, pues vamos a ver, eso no se ve en el pasado. En el pasado se ve porque esta Paulina le pregunta al papá sobre Patricio. Y entonces le dice, ah, Pato, ¿sabes que lo conoces? Y dice, bueno, no mucho, pero sí, claro, él era vecino de nosotros, no sé qué. Y entonces hubo un fin de año en el que esta, concha, siempre se me viene a la mente Verónica, que es el nombre de la actriz Verónica Castro. Quería hablar con él y no sé qué, yo no sé de qué hablaron, entonces ahí se ve qué es lo que hablaron. Y es que ella quería como pedirle disculpas, pero Patricio le dice, no, que tu mamá mató a tu papá y eso lo sabemos y tenemos pruebas. No sé que él estaba borracho ahí porque estaba traumado por Agustín, Agustín es el nombre del papá de los chiquis. Y le dice, ¿qué? No me digas eso, mi mamá lo puede hacer ahí con otra vez. Mi mamá puede hacer una cosa así horrible, una cosa, pero no es un asesino. No sé qué, eso es lo que dice. y la defiende, entonces se va y entonces ahí donde se ve que Pato empieza a ir donde Agustín a tratar de besarlo y toda la cosa y lo sacan como a patadas y de verdad le caen a patadas y a golpes afuera y se ve como que dicen no, no respira, no sé qué, tiene mucha sangre entonces no sabemos qué hicieron con él pero es muy probable que lo hayan matado porque lo que ven al principio esta Paulina y María José es que él no fue a declarar cuando la chiva lo llamó, así que puede ser eso pero no sabemos dónde está metido, qué fue lo que pasó también se ve a María José yendo a visitar a su hermana y que ella le dice que está bien, no sé qué, pero después se altera increíblemente y empieza a tirar patadas y que se la lleve y que no sé qué y toda la cosa y entonces ahí la sacan, la agarran, la cargan completamente y se la llevan así que ese es otro peligro que tenemos por ahí la cosa está, bueno, pues se pone candenta dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo hay que hacer y quieren que él comente dejen su like y suscríbanse, hasta luego ¡Gracias!